Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Wences Romo y estás viendo Es Música, es tu música. Hola amigos, yo soy Miriam Issa, aquí con Es Música y con nuestro invitado especial, Wences Romo, ¿cómo estás? Muy feliz de estar aquí con ustedes y bien contento, la verdad. Felicidades por los primeros dos álbumes y ahora voy a completar el tercero. ¿Qué te puedo decir? La verdad, estoy muy contento de tener la oportunidad y el privilegio de estar con ustedes el día de hoy porque no todos los días se le presenta a un artista a abrir y expandir sus fronteras y estamos muy contentos de empezar a trabajar por acá. A ver, ¿cómo es que empezaste tu carrera como músico? La verdad, ni siquiera me pasaba por la cabeza. Tuve la oportunidad de, primero grabé un disco así como que de nada más porque me gustaba cantar y grabé un disco, entonces se lo mostraron a algunas personas, esas personas me hablaron y me dijeron, oye, que vamos a hacer un proyecto. La verdad, yo creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida desde los 19 años a Agüesto y, uff, fantástico. Bueno, entonces este álbum ahora se llama En tu Cuerpo. En tu Cuerpo. ¿Y a quién te refieres con ese título? Bueno, En tu Cuerpo es una canción que tiene mucha energía, es una canción que... En ese entonces estaba yo en una relación, estábamos en el estudio con mi amigo Gabriel Flores, estábamos ahí y me dijo, oye, ¿y qué te gusta? Y yo, ¿qué me gusta? Buena pregunta, ¿qué te gusta? Y yo, pues le digo, me gusta dormir, así, acostarme, acurrocarme en su pecho, me gusta su color de pelo, me gusta su piel. Y así fue como empezamos a escribir la canción que en cinco o seis minutos estaba lista y es una canción muy bonita que la grabamos en dos versiones en este disco. Capricho, estar con ella aunque yo no la quiera, rompí mis alas para nunca volar, de su lado soñar y condenar el corazón. ¿Y cómo es que le escribirías a tu música, a tu sonido? La música es una mezcla entre lo norteño y lo texano, es una mezcla, es algo que aprendí en el tiempo que viví en Texas, entonces yo creo que lo que quisimos hacer fue mezclarlo y fue de donde salió así una mezcla muy bonita que yo sé que les va a gustar mucho. Bueno, estoy segura de eso, así que muchísimas gracias por estar aquí conmigo en Es Música y felicidades por el álbum. Muchas gracias.